¿Qué ha pasado? A ver. Ay, Nacho Palau, pues hijo mío, ¿qué va a pasar? Otra noticia que ya se contó en su día, que Nacho Palau y su novio Cristian habían roto, y es que no, que no, que no, que no, pues ahora ya se ha confirmado que sí. Fue buena pena. Han roto, el amor se termina, es que es así, el amor es caduco. Y además, en la relación de Nacho Palau, Nacho nunca ha estado del todo enamorado de ese señor, era un poco como una compañía, y él lo sabía, y de alguna manera lo dejaba caer, ¿no? Es muy buena persona, está cuidándome, está aquí a mi lado, pero cuando estás enamorado es otra cosa. Sobre todo que yo creo que para una pareja, es decir, para un, es decir, la pareja del conocido en este caso, yo creo que es muy complicado llevar una relación cuando de repente tú te conviertes en un personaje de golpe, porque eso es complicado, o sea, creo que siempre es complicado, y bueno, lo importante, yo creo que lo importante de Nacho Palau es que se cure, que esté bien, y que además no pasa nada por estar con pareja o sin pareja, siempre quien le quiera estar que esté. Y lo que es curioso, lo que estaba pensando esta mañana, porque yo he trabajado mucho tiempo en revistas, cómo ha cambiado el panorama, antiguamente las revistas tradicionales jamás publicarían una ruptura o una relación de pareja de dos hombres o de dos mujeres, como en cuestión de muy pocos años, porque 10 minutos que estamos aquí viendo imágenes, siempre fue en ese sentido muy pionera, fue una revista muy, pero yo he visto, yo he levantado páginas de imprenta, estando ya en imprenta he levantado páginas porque se decía que Elton John, su marido y sus hijos, o sea, ya eran de extranjeros, y cómo ha cambiado todo, para bien, yo creo que es una buena noticia. Bueno, va evolucionando como la sociedad. No, no, yo creo que es una buena noticia que hayamos llegado a comentar esto. Fíjate que te voy a decir una cosa, Nacho, yo creo que al final Nacho Palau y Miguel Bosé se van a reencontrar. A mí me encantaría. Me da la sensación que últimamente está la cosa mucho más calmada, y ellos mismos lo han reconocido, y tiene pinta, tiene pinta, de que va a haber al final un reencuentro entre ellos. A mí me encantaría, porque además, acuérdense que Nacho Palau no se sabía, o sea, sabíamos de su existencia, pero no salía publicado en ningún sitio. Entonces, porque Miguel Bosé y él lo llevaban en completo silencio, hasta que una periodista publicó una ruptura de una pareja que nadie sabía, que públicamente nadie lo había publicado. Y fue precisamente una fiesta que hicieron de Oscar de la Renta, cuando le hicieron un homenaje aquí en Madrid, en la Real Academia de Carlos. Y entonces, ojalá, sería. A mí me parecería una estupenda noticia. ¿Te gustaría? A mí sí. Bueno, sobre todo lo que creo que es importante es que tengan una relación buena, tienen cuatro hijos y, bueno, lo que estábamos comentando, que creo que es importante que estas cosas se traten con normalidad ya, por fin. Espera.